La yuquita ¿Qué dice? Mi novia me dijo a mí Y vamos a vivir juntos Quiero que estés preparado Para que conozcas mis gustos Deja ya este cuentecito De traerme tanta fruta Tanta florecita de gemra Que a mí me guste la yuca Le diga emocionado Mami no me digas más Que a ti te gusta la yuca A mí me gusta la taja Y yo te doy la yuca Y tú a mí La taja Y yo te doy la yuca Y tú a mí La taja La rica ya sabe Lo que a mí me gusta Y espero que nunca te falle la yuca No digas por eso No vamos a pelear No estás preparando Me llamo a pajar Y yo te doy la yuca Y tú a mí La taja Y yo te doy la yuca Y tú a mí La taja La taja La yuca y la taja Se pusieron a gozar La taja Salió corriendo Y la yuca Le salió Y yo te doy la yuca Y tú a mí La taja Yo te doy la yuca Y tú a mí La taja Oye 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi vida, yo soy un hombre enamorado de verdad Por eso donde yo vivo nunca falta un atajar Te lo digo desde ahora para que estés prevenida A mí la ataja me gusta de noche, también de día Me dijo emocionado, esa a mí no me disgusta Que casualidad lo mismo me pasa a mí con la yuca Y yo te doy la yuca, quito a mí Yo te doy la yuca, quito a mí Te dije ya sabes lo que a mí me gusta y espero que nunca te falle la yuca Te dije por eso, no vamos a pelear, estás preparándome ya la ataja Y yo te doy la yuca, quito a mí Yo te doy la yuca, quito a mí la ataja La yuca y la ataja se pusieron a gozar La ataja salió corriendo y la yuca le cayó a caer Y yo te doy la yuca, quito a mí la ataja Yo te doy la yuca, quito a mí la ataja Yo te doy la yuca, quito a mí la ataja Me dije ya sabes lo que a mí me gusta y espero que nunca te falle la yuca Te dije por eso, no vamos a pelear, estás preparándome ya la ataja Y yo te doy la yuca, quito a mí la ataja Mi vida yo soy un hombre enamorado de verdad Por eso donde yo vivo nunca falta una ataja Bueno hay algunos periodistas y algunas personas pues que se han manifestado con respeto a esta canción De que no, que es una canción vulgar, de que es una canción Que vulgar va a ser si esto habla es del amor Hombre que se respete necesita su taja Y mujer que se respete necesita su yuca Entonces cuál es la marica Ahora y qué vulgar Sí o no Ahora el que no le guste la ataja, bueno ya sabe lo que le toca Que busque su yuca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!